Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh. Bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bendiciones hermanos, estamos aquí nuevamente con un Blog Acordes solicitado por ti. Aquí en la parte de abajo en la pantalla les voy a dejar los mensajes que nos han enviado esta semana y en esos días. Queremos darle gracias a cada uno de ustedes por enviarnos sus mensajes, sus palabras de apoyo que cada día nos ayudan a seguir en esta evangelización. Ahora sí muchachos, vamos con los acordes. Se siente una paz tan grande Se siente una paz tan grande Al saberse Absolutamente Pobre Y al no contar más Que con Dios No contar más Que con Dios Absolutamente Pobre Pobre Y al no contar más Y al no contar más Que con Dios No contar más Que con Dios Absolutamente 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 Pobre 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 Amén. Se siente una paz tan grande al saberse Absolutamente pobre Y al no contar más que con Dios No contar más que con Dios Absolutamente pobre No contar más que con Dios Y al mismo tiempo YouTube te va a notificar De alguna actividad que aquí estemos haciendo Y la pregunta de la semana es ¿Cuál es tu pasaje bíblico preferido? Si tienes un pasaje bíblico preferido Deja tu comentario en la parte de abajo Y ahí nos compartimos Ya saben que nos vemos este próximo viernes Con un nuevo videoblog Si nada pasa, ahí estaremos Recuerden compartir todos nuestros videos Con sus familiares, amigos, comunidad Parroquia, grupo de oración Eso nos ayuda a seguir evangelizando A través de la música Ahora sí les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Nos vemos el próximo martes Dios mediante Bendiciones Chau, chau ¡Gracias!